32 personas fueron detenidas en San Salvador, San Vicente, La Paz y La Libertad acusados de pertenecer a una red de extorsionistas. Según la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil, los detenidos eran negociadores y su función era hacer llamadas telefónicas para exigir dinero a las víctimas. En el operativo se incautó una subametralladora que se encontraba en manos de un menor de edad, un vehículo sedán color azul y 12 celulares. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, este es un informe de laprensagráfica.com.